Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago A lo mejor muchas todavía las reconocen porque pues tuvieron un paso ahí por un reality de canto Que por cierto, ¿qué onda? ¿Siguen ahí en contacto con los cifras de jefes? ¿Los han encontrado en alguna ocasión? Porque bueno, teníamos entendido que pues ustedes les abrieron los conciertos, bueno algunos, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de abrirles varios conciertos en Jalisco y también en Querétaro Y ya la última vez que los vimos fue en agosto del año pasado cuando vinieron al Telmex y ahí nos invitaron y estuvo bien bonito volverlos a ver y verlos en conciertos, sí, estuvo muy lindo Sí se acordaron entonces los jefes de jefes de los cifras Sí, sí se acordaron, sí, sí seguimos en contacto con los coaches y muy buenas gentes Qué bueno porque de repente pues hay artistas que aparecen en estos realities y pues ya no se aparecen después, no los conocen No, sí, sí, no, pero la verdad es que sí hemos podido mantener el contacto y nuestro sueño sería una colaboración con ellos Pero bueno, todo a su tiempo, paso a pasito, hay que echarle muchas ganas y seguir adelante con la bendición de Dios Muy bien, y si se hace esta colaboración, ¿cuál canción les gustaría cantar? Ay Dios ¿Cuál? ¿Se las pusimos difíciles, verdad? Sí, difícil, yo creo que me gustaría mucho, digo, ya sé que han grabado varios artistas, pero a mí me encanta la de Mi Buena Suerte Y es que tuvimos la oportunidad de cantarla con ellos en el Palenque de las cifras de octubre Entonces para mí se veía muy lindo poder grabarla otra vez con ellos Perfecto, exacto, nos van a cantar un pedacito ¿Y tú también, Mi Buena Suerte o cuál otro te gustaría? No, a mí también, la verdad, Mi Buena Suerte, si me hace una canción muy romántica Es de las, para mí es como de las más llegadoras de los tigres en cuanto a plan acá amoroso y tierno Sí Tierno, exacto, como ellas, bien tiernas, bien románticas Pero también con su lado parrandero, ¿eh? Ya viste Ah, no, sí, sí, vaya, sí, se nota que las melinas tienen también su lado parrandero Bueno, entonces pues ya, petición de Almita, que nos está diciendo, pues que la canten, ¿verdad? Para, pues a ver si llega ya los jefes de jefes y que digan Ah, cómo no, melinas, venganse, vamos a grabarla, que se dé Y ojalá, igualá, ¿verdad? Que nos traigan esa sorpresa Me agarra la mano y luego bailamos Saca la botella y se la toma de un trago